Habían pasado 17 días desde el accidente, alrededor de 20 pasajeros habían muerto y la desesperación por la falta de alimentos condujo al diezmado grupo a consumir los restos de las víctimas fallecidas. Seguir adelante era cada vez más difícil. La búsqueda se suspendió y solo quedaba planificar una posible expedición cuando una avalancha estuvo a punto de sepultar los planes. Andrea Zambucetti continúa esta conversación con Pedro Algorta, cuyo testimonio quedó impreso en el libro La Sociedad de la Nieve. El viernes 29 de octubre el grupo dormía en el fuselaje cuando a las seis de la mañana los despertó un sonido desconocido que no les dio tiempo a reaccionar. Era una avalancha. Y lo tapó al avión totalmente. El hecho que haya entrado la nieve al avión fijó al avión, le dio peso específico al avión, el fuselaje del avión no se desplazó. El problema fue que la nieve entró al avión, tapó a todos los que estábamos durmiendo en el suelo porque fue a la noche y fue una situación absolutamente crítica. En la película La Sociedad de la Nieve, original de Netflix y nominada al premio Oscar, dice Pedro que se logró recrear esa escena muy similar a lo que realmente sucedió. No nos quedaba más espacio que un 50, 60 centímetros de lugar. Bueno, pero yo igual estaba abajo la nieve. Inflé los pulmones. Al principio la nieve es porosa, pasa el aire con lo cual podía seguir respirando. También recuerdo que en el último momento el aire dejó de pasar porque la nieve se congela y entonces el aire ya no pasa más. Y ahí me quedé sin aire y sentí que me moría. Y cuando ya estaba prácticamente ido, uno de mis compañeros me saca la nieve de la cara, vuelve el aire de mis pulmones y al volver el aire de mis pulmones vuelve todas las ganas y fuerza para seguir viviendo. Esos fueron los peores días que recuerdo. ¿Fueron cuatro bajo la nieve? Estuvimos como tres o cuatro días. El ALUD asfixió a varios pasajeros, entre ellos Liliana Meto, la única mujer que quedaba viva y que había cuidado de los sobrevivientes como una madre. Y el capitán del equipo de rugby, Marcelo Pérez, ambos murieron. Mueren ocho personas más, muy apretados, muy incómodos. Donde si te movías pisabas a alguien y molestabas y cada vez sentíamos que había menos aire. No sabíamos qué era lo que estaba pasando ni tampoco sabíamos cuántos metros teníamos de nieve arriba nuestra. ¿Estaban oscuras completamente? Al principio era de noche, estábamos totalmente oscuras. Y bueno, a medida que pasaron los días, esa nieve un poco se fue derritiendo y nosotros pudimos cavar un túnel primero dentro del avión y salimos por la camina de los pilotos. Con el deshielo que trajo la primavera, el fuselaje comenzó a moverse del pedestal en el que se había anclado. Y los 17 sobrevivientes corrían nuevamente peligro. Pero no lo sabía. Obviamente era una situación de bastante riesgo porque en algún momento el pedestal se iba a derretir y el avión iba a rodar hacia abajo. Hoy sé que estábamos arriba de un glaciar y si hubiésemos caminado derecho hacia abajo hubiésemos caído en un precipicio porque ese glaciar en algún momento termina y comienza un río. O sea, es que es increíble donde quedaron parados, ¿no? Sí, sí. Por suerte nuestros caminantes en todas las expediciones que hicimos fueron por el costado y de ahí de alguna manera pudieron sortear lo que era la caída esa. Solo quedaba la opción de salir, caminar y ver si podían evadir el medio de las montañas y ser finalmente rescatados. Yo estuve en un par de expediciones. Recuerdo haber estado arriba, la visión que tenía. Cuando publicaron el famoso libro Viven de Pierce Paul Redd, que se inmortalizó en la película del mismo nombre en el año 1993, aún Pedro no se sentía capaz de hablar de su experiencia. Ahí quedaron armadas las excursiones y eso yo no participé y mi caminata de alguna manera se perdió. Pedro cuenta que el proceso exploratorio para poder salir de la montaña después de la avalancha duró más de 50 días. Primero perseguimos un objetivo de poder comunicarnos con el exterior y pedir ayuda. Y para eso había que armar la radio, conseguir las baterías de la radio, que estaban en la cola del avión, en fin. Todo fue todo un proceso convencido de que lo que teníamos que hacer era mandar una señal para que nos vinieran a buscar. ¿No tenían nada de mapas ni nada de eso? Teníamos un mapa, pero que no servía para nada porque no sabíamos dónde estábamos. Así que no ayudaba mucho, lo estudiábamos el mapa, tratábamos de generar algunas hipótesis, pero realmente sin saber dónde estábamos el mapa no servía. Las primeras expediciones salieron hacia el este. Y ahí fue donde encontraron la cola del avión. De vuelta perdimos tiempo con el tema de la señal, de la radio. Volvieron, fueron, vinieron, hasta que eso también fracasó, porque era imposible hacer funcionar la radio. Así que quedó claro de que la única manera que teníamos para salir era caminando. El tiempo y el clima los presionaba. Sus vidas dependían de un plan capaz de atravesar las montañas. Yo me acuerdo que sabía que el 15 de noviembre dejaba de nevar en Chile. Y ese día tuvimos una nevada tremenda, que tuvimos que estar tres días adentro del avión. Gran parte del avión de vuelta estuviera tapado por la nieve. Ese día falleció Arturo Nogueira, el otro estudiante de economía. Empezamos a preparar una expedición. Yo estaba convencido de que la expedición tenía que salir hacia el este, hacia la Argentina. Unos días después, el grupo sufrió otra gran pérdida. Se terminó de morir el último de los muchachos que estaba herido. Se murió Numa Turcati en esos momentos. Numa se convirtió en uno de los protagonistas favoritos de la película La sociedad de la nieve. Y la escena de su muerte, un momento icónico del film, nominado al Oscar. Y ahí estuvo claro de que había que salir de nuevo. Pedro tampoco tenía la mejor condición física. Y el grupo decidió que los más fuertes emprendieran el viaje. Pedro insistió que los expedicionarios salieran hacia Argentina. Pero la mayoría pensó que dirigirse al oeste, es decir, hacia Chile, era mejor opción. Y fueron Parrado, Canesa y Vicentín, que salieron a caminar alrededor del 12 de diciembre. Y cuando ellos se fueron, también en el avión, pensamos que bueno, que esta vez estamos haciendo algo para salir. Y también pensaron que quizás nunca más los volverían a ver. Sentíamos como que eso se estaba acabando, ¿no? Es decir, un deshielo hacía más calor, vimos algunos pájaros, había un poco más de vida. Sin Ando Parrado y Roberto Canesa hubieran salido hacia el este, hacia el lado de Argentina, el final de esta historia hubiera sido otro. En dos días, dos o tres días, al Valle de la Tuel, y ahí hay gente, hay vida. Había un hotel abandonado, pero había gente, había arrieros, hay ganado. Hubiésemos llegado rápidamente a ese lugar sin necesidad de subir la montaña que Canesa y Parrado hicieron, ¿no? La travesía de cruzar toda la cordillera hacia el oeste, hacia Chile, implicaba un acto casi heroico. Era escalar el centro de la cordillera sin equipos y sin alimentos suficientes. Al tercer día, Vicentín debió regresarse al fuselaje con el resto de los sobrevivientes. Parrado y Canesa continuaron. Pero cuando pienso en la caminata de Canesa, Parrado y Vicentín, me emociona, me parece realmente épica, ¿no? Una semana después sucedió algo inexplicable ante los 14 sobrevivientes que habían quedado en el avión. Ese es otro de los milagros de la montaña, como después de 70 días teníamos una radio de este tamaño, que funcionaba y que todavía tenía baterías, que la habíamos perdido durante mucho tiempo en el ALUT, la radio se perdió, después la recuperamos, se secaron las baterías y todavía funcionaba, con dificultad, ¿no? El 21 de diciembre la radio funcionó solo por unos minutos. Hablaban de una noticia imposible. Escuchamos la noticia que dos personas habían llegado a Chile, que decían que venían del avión y que había 14 sobrevivientes más allá en la montaña. Eran Canesa y Parrado y bueno, se organizaba el rescate.